Música ¡Gracias! Música 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 Hay una sola luz Tú sientes que te atrapa y que te ahoga Eres un tanto ingenua mujer Tus sentidos superponen tu razón Sabes que no sabes nada del saber Te expones a esas cámaras y flashes Hablas solo por el simple hecho de hablar Sin saber lo que es sentir, sin saber lo que es vivir De esas cosas, tú no sabes 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 Mientes, tu luz no es natural Finges, la carta que jugaste no es real Es una tempestad, una nada que va Caminando y aquí para allá De esas cosas, tú no sabes 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 ¡Gracias! 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 Vamos a buscar un lugar común El océano de tu juventud ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué nos va dejando sin plenitud? ¿Cómo crecer? ¿Cómo descender? Si la vida va a caerse a tus pies Cómo volver, cómo no perder Ya la vida no es más vida, ya la vida no es más vida es que ser Cómo crecer, dime cómo crecer, dime cómo crecer Cómo crecer, dime cómo crecer, dime cómo crecer, dime cómo crecer Cómo crecer, cómo descender, si la vida va creyendo a tus pies Cómo volver, cómo no perder, ya la vida no, ya la vida no Cómo crecer, dime cómo crecer, dime cómo crecer Hoy diré que todo alrededor se viste como un buen bril Una tapa en mar de otro aire, lucha sin dar nada más de ti Dile 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 No vuelva, comenta la razón, incrementa la luz desviación Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te vi pedir, te vi gritarme Oh, oh Oh, oh, oh Yo sin dar nada más de ti Dile 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 Ya no quiero más vivir sin ti Hoy vi algo que nadie ve Porque vi como un buen país Nadaba en mar de otro aire Y yo sin dar nada más de ti Dile Dile Cuando vuelva comenta la razón Que incrementa la luz del fin Y yo Debí pedir, debí gritarme Ya sin dar nada más de ti Dile 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 Que no se hacía de más Dile 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 Ya no quiero más vivir sin ti Dile 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 ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Baby Deja tu destino en el sol Rosa tu cintura y tu voz De eterno como soy yo Que refleja tu respeto Oh, baby Baby, baby Baby, se está seduciendo No me lo escojo, no me lo escojo en tu salón virtual Proyecta, refleja y me atormenta En el cielo y en el infinito es lugar Oh, baby, 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 baby Deja tu destino en el sol, de eterno como soy yo Quiere que te dure tu amor Oh no Deja tu destino en el sol Rosa tu cintura y tu voz El eterno como soy yo Que renega tu respaldo Rosa tu cintura y tu voz Rosa tu cintura y tu voz Rosa tu cintura y tu voz ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se detiene, cuando se detiene, vuelvo a respetar Vuelvo a respirar, vuelvo a respirar Vuelvo a respirar El tiempo latente envuelve un mundo diferente Vuelvo a respirar Cuando se detiene, cuando se detiene Cuando se detiene, vuelvo a respirar Del pasado no dependas más 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 Trabes vivir, viajando siempre si retrocede Y puedes sentir que te empuja más allá de lo que entende Del pasado no dependas más 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 Puedes vivir dejando siempre sin retrocederte Y puedes sentir que te empuja más allá de lo que ves Del pasado no dependas más 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 Ven, descúbreme Tengo algo que enseñarte Hoy todo está bien No hay más que... Te aseguro no voy a asustarte Vamos... Vamos... Decídete... Decídete... No hay más tiempo que perder Te aseguro... Te aseguro que esta vez Tengo más, mucho más por darte No… ¿Cuánto me buscas? No me preguntes ¿Por qué? Tengo lo que a vos te gusta Vamos a pasarla bien Ven, descrúbreme Tengo algo que enseñarte Hoy, todo está bien Te aseguro no voy a asustarte Vamos, descídete Hay más tiempo que perder Te aseguro que esta vez Tengo más, mucho más por darte No sabes cuánto le gusta No me preguntes por qué Tengo lo que a vos te gusta Vamos a pasarla bien No sabes cuánto le gusta No me preguntes por qué Tengo lo que a vos te gusta Vamos a pasarla bien No me preguntes por qué No sabes cuánto le gusta No me preguntes por qué Tengo lo que a vos te gusta Vamos a pasarla bien No sabes cuánto le gusta No me preguntes por qué Tengo lo que a vos te gusta Tengo lo que a vos te gusta Vamos a pasarla bien Tengo lo que a vos te gusta Tengo lo que a vos te gusta Tengo lo que a vos te gusta Vamos a pasarla bien Una sensación Tengo lo que a vos te gusta Y cuando vienes a mí Ah, es lo mismo Es todo lo que digo Después será mejor Ah, es lo mismo, es todo lo que digo, después será mejor Aunque crea olvidarme y andar sin ver la solución Si no fuera por tarde será lo mejor Solo para darme, después será mejor Ah, es lo mismo, es todo lo que digo, después será mejor Aunque crea olvidarme y andar sin ver la solución Si no fuera por tarde será la nada Ah, es lo mismo, es todo lo que digo, después será mejor Aunque pueda olvidarme de todo Ah, es lo mismo Aunque pueda olvidarme de todo Ah, es lo mismo Aunque pueda olvidarme de todo Ah, es lo mismo Aunque pueda olvidarme Para que pueda olvidarme Ya no quiero nada Amarle de todo Ya no quiero ser Ya no quiero andar por ahí Ya no quiero estar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.